¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Moby? Me la bajé, el perro se voló pasando de abajo Ya está, ya está, no voy a soltar esto, voy a soltar al perro mío y al profe, el que había agarrado Ya acá estoy, pero aguanta tan poquito porque si no lo sueltes Voy a ver a ver si me los puedo llevar los dos, porque jalan un chingo y traigo el rimble y la mochila y los otros ya subieron para allá delante Estoy solo aquí ¿Qué perros trae, Marcos? ¿Qué perros trae? Adelante, adelante Yo creo que no lo hacen, güey, porque toda la gente está dejando, güey, el lado del monte no hay nadie, güey Creo que no hay nadie No hay nadie Los perros que ya van en carrera porque se oye como que, yo nomás hay dos ladriles a un perro Son perros de los tuyos, un perro pinto Igual, chero, viene un perro pinto ¿Qué hacemos, Mago? Porque el mochila no me copia bien, no sé si viene en carrera el perro O metemos todos o regresamos Hay que organizarse porque toda la gente está del otro lado, no está del lado del monte Sí, 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 vámonos Andan en rastro los perros, andan en rastro Aquí estoy con ellos, cercas Andan en rastro, me los voy a llevar, me los voy a llevar ¡Vámonos! ¡Te, te, 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 te! ¿No podrás sacar el perro, Mago? ¡Sí! ¡Ahí me lo llevo! ¡Vámonos! ¡Te, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Te, te, 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 te! ¡Vámonos! 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 ¡Te! ¡Vámonos! Vámonos... ¡Vámonos! ¿Dile al bollo que se aguague en el ahí? Sí, lo hacemos, vamos, es para allá ¡¡Te, vámonos! ¡Te! ¡Vámonos! 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 ¡Té! ¡Unos! ¡Té! Sergio, Sergio, los perros se fueron unos para el monte grande. Entonces, ¿para dónde le vamos a dar? ¿Para allá o para acá? ¡Té! 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 ¡Unos! ¡Unos! ¡Nos! ¡Té! ¡Unos! Este charro está en la mera joya, güey. No copia, güey. No copia. Juan, dice que aguanten allá. O sea, vamos. Aguantete, Juan. ¡Tiro el suyo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Aguanta, Sergio! ¡Aguanta, Sergio! ¡Ahí va el charro para allá! ¡Ahí va el charro para allá! ¡Nomás están haciendo la maniobra acá, güey! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A dónde, güey? Ah, Zacatán, Zacatán. ¿Dónde? 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 El charro, el macho, el que pasó don Juan. El charro ya sabe. ¿Dónde? ¿De aquel lado dónde anda el tractor, no? ¿Dónde? Sí. voy, voy, bajo para allá, todos bajos, espero que voy a ir a dar allá al monte que dice, ahí está, cerquita vamos en frente voy, me copias bien, voy ya está, ya está, por ahí voy aquí tenía otro perro que había llegado, tenía agarrado, ya lo puse un negro es un camparrito, aquí va, aquí está conmigo ahorita yo aquí traigo luz tres, aquí traigo tres, ya vienen conmigo no Marcos, se quedaron pegados al cerro andaba con otro perro, no sé qué traían, traían, traían carrera pero no, la verdad no sé qué, qué es lo que traían sí, porque ahorita ya voy para allá, andan los otros perros aquí me llegó el pinto y uno de ustedes aquí llevo el perro mío y uno de ustedes me voy a ir a echar para allá abajo para andan los demás ya está Marcos, ahí suéltalos, suéltalos ya está, ya está, ya está, ya está, ya está